Hemos estado conversando de crimen organizado, de lo que pasa o no pasa en las cárceles, en las calles desde hace mucho tiempo. El tema de la inseguridad es el tema más importante en la agenda noticiosa. Y cuando hemos mirado realidades internacionales, nos hemos hecho un montón de preguntas. Nos hemos preguntado qué pasa con nuestras cárceles, cuánto estamos efectivamente haciendo control de daño al interior de estas. Puede llegar a pasarnos algo como lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Ecuador o en otros países cercanos, ¿verdad? Con actos que terminan en masacres prácticamente y con incluso rebeliones en las calles y que tienen efectivamente origen en las cárceles. ¿Cuánto crimen organizado hay en nuestras cárceles? ¿Tenemos el control efectivamente de esta? ¿Cómo viven internamente esta situación los gendarmes? Que entendemos por una publicación que se hacía el otro día en el diario La Tercera, se definen a sí mismo o alguna fracción de ellos eventualmente como el patio trasero del Estado. Y asumen que tienen una tremenda responsabilidad en el combate de los delitos de nuestro país. Bueno, la lista de temas y la profundidad y relevancia además de los temas que tenemos para conversar esta mañana es larga. Víctor Proboste, subdirector operativo de Gendarmería, está con nosotros hoy día en Infinita. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Connie. Buenos días también a todos quienes nos están escuchando. Le agradecemos mucho la posibilidad de tener esta conversación, subdirectora, porque todas esas preguntas que yo hago un poquitito a grosso modo, ¿verdad? Son preguntas que la gente se hace permanentemente. Nos las hicimos de manera muy directa y lo conversamos en su momento con el Ministro de Justicia cuando vino esta crisis que estalló en Ecuador, por ejemplo. Y así como uno se pregunta, ¿nuestros puertos están preparados para enfrentar el crimen organizado? A vida cuenta de la importancia que tienen las cárceles que parecen ser sustantivas también en esto. ¿Están a la altura del desafío de enfrentar el crimen organizado en nuestro país hoy día? ¿Cuál es la realidad de las cárceles en su conexión con el crimen organizado? Primero que nada, yo quisiera agradecer la invitación para conversar justamente de temas penitenciarios. Hoy día Gendarmería de Chile tiene un rol de mucha importancia frente a la seguridad ciudadana y claramente el trabajo penitenciario se hace relevante desde ese ámbito. Desde la situación ocurrida en Ecuador, efectivamente Gendarmería de Chile ha hecho ciertos análisis que tienen que ver justamente con el tema de seguridad. Primero que nada, señalar que la realidad ecuatoriana en el sistema penitenciario dista mucho con respecto a la realidad chilena en ese mismo tema. ¿Por qué? Primero porque hoy día Chile tiene una institución robusta en temas de seguridad. es una institución que lleva muchos años trabajando en temas penitenciarios y es una institución que hoy día tiene una realidad muy distinta a lo que tiene que ver con el Ecuador. Gendarmería tiene el control de los recintos penitenciarios. Cuando se habla de control, se habla también de la gestión operativa de cada recinto. Hay una involucración de todos los entes, tanto de las fiscalías, de las policías, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también del Ministerio Público para efecto de la intervención, la pesquisa, el seguimiento y la investigación criminal. Ciertamente que los cambios que han habido en la delincuencia, especialmente con la llegada de gente extranjera, pero principalmente en relación a las distintas dinámicas que tiene Gendarmería, nosotros las hemos ido incorporando, principalmente la creación de estrategias. Hoy día tenemos inteligencia penitenciaria y también tenemos investigación penitenciaria. Tenemos un departamento que se encarga justamente a raíz de la modificación de la ley donde Gendarmería pasa a ser un ente auxiliar del Ministerio Público. Eso es el entendido, perdón, subdirector, de que desde las cárceles opera crimen organizado también. Esa es la labor auxiliar importante que cumple Gendarmería, aparte de cautelar el funcionamiento y la operación de las cárceles, digamos, ¿verdad? Sí, yo quisiera derribar ciertos mitos. No es que operen desde el interior de las cárceles. Hoy día tenemos una criminalidad distinta. En base a la investigación de esa criminalidad, lógicamente que a través de la investigación del Ministerio Público se pesquisa y esa gente cae en prisión preventiva. Y por lo tanto, desde la prisión preventiva, desde el interior de la unidad penitenciaria, lo que hacemos nosotros es un seguimiento, identificación y seguimiento. Y en base a ese seguimiento, cuando pesquisamos efectivamente que probablemente haya una situación constitutiva de delito, se pone en conocimiento el Ministerio Público para que se investigue. Siempre una aprehensión frente a este tipo de situaciones, subdirector, es qué tan permeable o no pueda ser Gendarmería, entendiéndose de los funcionarios de Gendarmería, a la corrupción y a la extorsión. También, ¿verdad? Son dos cosas totalmente distintas. Podemos entender, eventualmente, una es la corrupción de la cual finalmente alguien se puede hacer parte para beneficio, pero la otra también es la extorsión o la amenaza que se sabe existe en muchas partes del mundo, particularmente con un origen en quienes pertenecen a las bandas del crimen organizado, de amenazar la vida directamente de las personas, de sus familiares, de si tú no haces esto, yo te puedo hacer esto u otro. ¿Qué tan expuestos están los funcionarios de Gendarmería a esas dos cosas? A ver, Gendarmería de Chile son aproximadamente 21.000 funcionarios, hombres y mujeres, entre uniformados y no uniformados. Esos 21 funcionarios hacen una excelente labor penitenciaria, sobre todo en el resguardo y la intervención de la población penal. hacen un trabajo profesional, abnegado. Ciertamente que la criminalidad y sobre todo el crimen organizado busca permear los entes del Estado. Y en ese sentido, hay pesquisas, sí, hay pesquisas, y esas pesquisas son identificadas, son apartadas. En ese sentido, Gendarmería tiene tolerancia cero frente a hechos de corrupción y denunciados al Ministerio Público. Inmediatamente apartados y denunciados al Ministerio Público. Son hechos puntuales, pero que por ningún motivo manchan el correcto actuar de los 21.000 funcionarios de Gendarmería de Chile. Antes de ir al tema de las posibles extorsiones, estamos hablando acá de casos fundamentalmente de corrupción. El otro día leía que había un récord de expulsiones por corrupción en Gendarmería. ¿Es así? No. ¿Usted lo desmiente? Una publicación de Exante, que habla de un informe judicial sobre Santiago I, que describió cómo bandas criminales manejaban la hotelería del penal cobrando a los nuevos internos para que accedieran a una litera, la circulación con tarifas en el fondo para salir a hablar con los abogados, el comercio con pulperías internas, etc. Y que detrás de esta situación, en 2023 se habría marcado un récord de funcionarios dados de baja por faltas de probidad. Estoy leyendo textual esto publicado para que usted me diga si es verdad o no es verdad. Yo insisto en lo que yo planteé anteriormente. Son 21.000 funcionarios. Frente a los temas que probablemente se detecten de corrupción o alejamiento con respecto al deber ser, son identificados, son denunciados y además alejados desde la institución porque no vamos a tolerar justamente este tipo de conductas. Pero por ningún motivo manchan el correcto actual de los 21.000 funcionarios. ¿Y hay una vigilancia permanente para evitar que eso ocurra? Hay una vigilancia permanente. ¿Y para sacarlo si es que se detecta? Hoy día Gendarmería de Chile tiene departamentos encargados de labores investigativas. Las labores investigativas son en todo ámbito, es transversal. La dinámica penitenciaria tiene un influyente principalmente en las personas y en ese sentido lo que hace Gendarmería es hacer la pesquisa, insisto, y denunciar. Vamos al tema del riesgo de extorsión. Porque ese es un delito que funciona y sabemos que el crimen organizado lo tiene en su carpeta de acciones posibles. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Y afecta o no afecta? Los riesgos que tiene Gendarmería de Chile han sido siempre los mismos. Lógicamente que el riesgo de extorsión es parte de la dinámica. Hoy día nosotros tenemos una robustez en el plan de formación, principalmente en lo que tiene que ver con el tema de la ética. La Escuela de Gendarmería ha hecho un proceso de modernización para efecto de entregar mejores herramientas al personal penitenciario, no solamente al personal uniformado, sino también con respecto a capacitaciones a nuestro personal civil. Ha habido una modificación también en el plan de estudio. Hoy día la Escuela de Gendarmería ha sido reconocida como un ente formador y por lo tanto la formación de gendarmes, principalmente del grado subvicial, hoy día van a durar un año y la capacitación o la formación de nuestros oficiales penitenciarios van a ser de cuatro años. Eso significa que hemos asumido justamente estos cambios, principalmente en entregar mejores herramientas a nuestro personal para este trabajo que ya por sí implica una motivación mucho mayor que yo creo otros trabajos. Estamos conversando con Víctor Proboste, subdirector operativo de Gendarmería. Subdirector, estamos enfrentando un desafío como país, ¿verdad? Usted mismo decía, ha cambiado de alguna manera la configuración del delito, por lo tanto la necesidad en nuestras cárceles y en la acción de Gendarmería también va cambiando y tiene que ir evolucionando. Bueno, hoy día estamos enfrentando una necesidad de mayores cárceles de alta seguridad, estamos enfrentando la idea también de instalar estos inhibidores, pero en paralelo hemos sabido que no es como llegar y poner inhibidores de celulares, ¿verdad? Sino que hay que hacerlo con una estrategia de seguridad cuidadosa, que no se sepa, porque eso viola justamente la seguridad del hecho y lo viola, entre otras cosas, porque amenaza a los propios gendarmes. Ah, o sea, poner inhibidores de seguridad puede significar una rebelión de reos que amenace la integridad de los gendarmes. ¿Por qué no nos explica la envergadura de esa tarea? Porque probablemente, claro, ¿cómo no hay inhibidores en las cárceles? No llegar a poner inhibidores en una cárcel de alta seguridad. A ver, ciertamente que el tema de inhibición es un tema importante. El proceso que tiene que ver con las cárceles concesionadas en su momento los contratos establecían justamente inhibidores celulares que en su momento eran una tecnología jammer, que lógicamente se desbordaba. Hoy día, Gendarmería, junto con el Ministerio de Justicia, iniciaron un proceso distinto con una tecnología distinta que no voy a entrar a detallar por razones de seguridad y que ya está en su etapa final. Hoy día, la institución, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, están en condiciones justamente de poder abordar esta problemática, principalmente con el que tiene que ver con el tema de la inhibición del celular y, lógicamente, también da garantía de que esta tecnología va a ser eficaz y eficiente. En razón a la situación que podría ocurrir en relación a la seguridad de los establecimientos penitenciarios en razón a esto, nosotros hemos reforzado, efectivamente, en conjunto con las policías, lo que es la seguridad de los perímetros y, por supuesto, también la seguridad interna. Pero esto no es más que otros procedimientos que nosotros hacemos cotidianamente al interior de las unidades penales. Yo quisiera destacar que, efectivamente, a lo largo de todo Chile, en los 80 recintos penitenciarios que existen, constantemente y todos los días se hacen procedimientos y se están mejorando los protocolos de seguridad para efecto de que esos establecimientos penitenciarios sean mucho más seguros, no solamente para el personal, sino también para la propia población penal y para el entorno que rodea esa unidad penal. Nosotros constantemente estamos ejecutando acciones para que eso así suceda. Insisto, hoy día, Gendarmería tiene un compromiso con la seguridad en especial y también tiene un compromiso en relación a la reinserción. Es importante destacar que frente a la seguridad también están los temas de reinserción. Un ente importante son justamente los programas que tiene Gendarmería para efecto de generar el cambio porque desde la totalidad de población penal que hoy existe, si bien es cierto, hay un porcentaje que tiene ciertas características especiales, pero hay otro porcentaje que sí, efectivamente, puede cambiar. Y en eso también hace un trabajo importante la reinserción. Subdirector, ¿cuáles son los problemas que enfrenta Gendarmería hoy día? Porque uno lo escucha y parece que todo funcionara perfecto, pero me imagino que no. ¿Cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades que enfrenta hoy día Gendarmería? Ciertamente que la perfección no existe, pero hoy día Gendarmería hace un excelente trabajo desde la perspectiva de la seguridad penitenciaria. Si uno compara los servicios penitenciarios de Latinoamérica, la Gendarmería hoy día es un referente en ese trabajo. Principalmente porque Gendarmería forma trabajadores penitenciarios y profesionales penitenciarios. Y lo otro es que hoy día, a través de los planes de capacitación que tiene y también los planes de formación de nuestro personal, está en condiciones de generar mayores cambios el tema de la infraestructura penitenciaria. Por supuesto, hay un trabajo ahí pendiente que hacer. Hoy día tenemos establecimientos penitenciarios que se están reaperturando precisamente a raíz de este incremento de evaluación penal que hay. Hay otro trabajo que tiene que ver con la densificación y la ampliación de recintos penitenciarios concesionados. Hay un trabajo ya concreto con la creación de nuevas cárceles. Hoy día tenemos ya todo el proceso de desarrollo de la nueva cárcel de Calama y la nueva cárcel del Arenal en Copiapó. Y además, este año debería estar ya funcionando el complejo penitenciario en la región del Maule, el complejo La Laguna. Eso permitiría hoy día descongestionar enormemente quizás la sobrepoblación de algunos recintos penitenciarios sobre todo en la región metropolitana. Se podrían descongestionar bastante también si no tuviéramos tantas prisiones preventivas, me imagino, ¿no? Ese es un tema que atañe a... Pero, visto desde ustedes, ¿cuánto afecta este sobreotorgamiento de prisiones preventivas en el sistema? Desde el punto de vista técnico, Gendarmería tiene que acatar lo que determinan los tribunales de justicia y en ese sentido las prisiones preventivas son dictaminadas por los tribunales y por lo tanto nosotros solamente acatamos... Pero usted se dará cuenta en las cárceles cuánta gente que hay aquí no debería estar aquí, digamos. Es que es una apreciación no objetiva en ese sentido. Insisto, nosotros tenemos que resguardar los recintos penitenciarios y acatar lo que establecen los tribunales de justicia. Usted sostenía y también lo ha sostenido el ministro de justicia Luis Cordero, el subdirector que Gendarmería tiene el control de todas las cárceles del país. Bájeme un poquitito el alcance de esa afirmación. ¿Qué es tener el control de todas las cárceles? Eso es una garantía absoluta de que aquí no vamos a tener nunca un motín, una rebelión, una cuestión parecida a la que... No lo quiero llevar al extremo de lo que pasó en Ecuador, ¿verdad? Porque eso fue un... O en Haití, que fue un desborde y terminaron saliendo los reos a la calle y armando una rebelión externa en el fondo. Pero, ¿qué significa tener el control de todas las cárceles? Porque suena a perfecto, digamos. Hoy día el cambio de la criminalidad también ha influido de que la gente que está al interior de las unidades penales quiera vulnerar esos temas de seguridad al interior de las unidades penales. Desde adentro. Desde adentro. Y lo que significa tener el control es que nosotros pesquisamos todos esas acciones. Tenemos identificadas las bandas al interior de las unidades penales. Tenemos identificados los niveles de sobrepoblación. Tenemos identificado el tipo de delito por los cuales llegan. ¿Cuánta gente condenada existe? En nuestro entorno hay servicios penitenciarios que ni siquiera saben la cantidad de población penal que ellos tienen. Gendarmería de Chile tiene el control en ese sentido. Desde la autoridad hoy día si nos pidiera algún dato estadístico Gendarmería lo tiene. Y frente a la intervención frente a una situación que pueda vulnerar la seguridad del penal Gendarmería tiene las herramientas para poder intervenir en forma inmediata. Esta idea de que en las cárceles hay mafias que controlan de alguna manera lo que circula lo que se vende quién habla con quién quién va para dónde etc. ¿Es real? ¿Hay una cierta connivencia frente a eso como para tener la fiesta en paz en definitiva? Hoy día existe el crimen organizado a raíz de las investigaciones que lleva el Ministerio Público se identifica a estas bandas se decreta la prisión preventiva y lo que hace Gendarmería es llevar el control de esa identificación de bandas al interior de autoridades penales. Pero yo me refiero a la vida dentro de las cárceles esta idea súper instalada ¿verdad? De que hay de que funcionan con un mínimo de organización y que en definitiva algunos no sé pueden hacer lo que quieren. Las dinámicas internas de población penal al interior de los establecimientos no distan de cualquier otro recinto a lo largo de todo el país y las dinámicas son régimen interno aplicación de talleres intervención etcétera por lo tanto toda la población penal independientemente de su categoría participan de estas actividades. ¿Cuánto ha cambiado la vida de los gendarmes y se lo pregunto a partir un poco de una publicación que había el otro día en el diario La Tercera que hablaba de una suerte de grito de ayuda de los gendarmes ante la crisis carcelaria con esta definición de que son el patio trasero del Estado y enumeraba casos de gente que ha tenido que cambiarse lejos de su familia que el trabajo finalmente ha sido mucho más estresante se sienten amenazados permanentemente etcétera etcétera ¿Cuánto ha cambiado la vida para los gendarmes esta reconfiguración delictual que hemos tenido en el país? Ciertamente que para todos los que trabajamos en Gendarmería de Chile especialmente que llevamos más tiempo yo tengo 33 años de servicio en la institución efectivamente han habido cambios pero esos cambios han sido positivos si uno compara el servicio de los años 90 de los años 2000 a lo que es ahora ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo hoy día tenemos unidades penales tecnificadas hoy día tenemos incorporación de tecnología sobre todo para el tema de los drones hoy día tenemos incorporación de más elementos de seguridad tenemos incorporación de mejores vehículos de mejores estándar ciertamente que podríamos estar mejor claro que sí en todo aspecto de la vida podríamos estar mejor pero gendarmería ha tenido procesos de cambio sumamente importantes que van desde lo cuantitativo a lo cualitativo ahora para estar mejor porque no 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 nos conformamos con lo que tenemos me imagino que frente al desafío del crimen organizado gendarmería necesita más y sabe qué es lo que necesita qué es lo que necesita en términos estructurales en términos de recursos en términos de personal en términos de cambio de política eventualmente Todas las políticas penitenciarias que tienen que ver con infraestructura, con seguridad y con intervención han sido levantadas y han sido trabajadas a través del Ministerio de Justicia con los entes respectivos y en ese sentido a través de los distintos exploratorios se han hecho justamente las inversiones correspondientes para efectos de ir mejorando cada día nuestro servicio. Insisto, y son hechos que pueden ser comprobables. La primera unidad que se tecnificó fue la unidad de Colina 2. Hoy día Colina 2 de las nueve taritas que tiene solamente está cubriendo dos y eso significó un descanso enorme para nuestro personal con los turnos que tenían haciendo guardia ahí y ese personal se pudo recuperar para efectos de labores de intervención de trato directo con población penal. Hoy día Colina 2 es una unidad tecnificada y que brinda la seguridad para efectos de garantizar que no existan fugas. Por lo tanto ha habido cambio. Subdirector, ¿pero es necesario tener una cárcel exclusivamente destinada al crimen organizado? Es una conversación que se ha dado efectivamente. No diría yo una cárcel exclusivamente para el crimen organizado. Es una cárcel con condiciones especiales, resguardando por supuesto principalmente los derechos humanos porque no hay que cuidar que como institución... ¿Cuáles son esas condiciones especiales que debería tener una cárcel así? Principalmente las condiciones de segregación. Esas son las condiciones principales que debería tener una unidad de segregación para efectos de tener la población penal segmentada. Sin embargo, hoy día tenemos unidades penales que también reúnen esas condiciones, principalmente en unidades concesionadas. La incorporación de más unidades penales forma parte justamente de la política de infraestructura penitenciaria y ciertamente que desde esa política es necesario aumentar esa infraestructura. Por lo tanto, el hablar de una cárcel especial tiene su lógica también. ¿Cuánta población... O sea, hoy día podemos dar fe o decir que tenemos bien segregada a la población vinculada al crimen organizado? Hoy día existe una clasificación y una segmentación bien aplicada. ¿Y eso qué significa para el funcionamiento y para la garantía de seguridad? O sea, lo que significa para la seguridad no solamente de la unidad penal sino de nuestros propios funcionarios primero es porque tenemos identificados justamente a quienes son líderes y quienes no. Y segundo, podemos también entregar mejores herramientas de reinserción. Insisto, hay una parte importante de gendarmería que no solamente tiene que ver con el crimen organizado sino también con las herramientas de reinserción hacia la población penal. De acuerdo, pero comentará conmigo que la preocupación hoy día está puesta justamente en el crimen organizado. Usted decía que ustedes manejan estadísticas, datos, etc. ¿Cuántas bandas criminales hay identificadas hoy día que están habitando cárceles en Chile? A ver, cuando hablamos de bandas... Nosotros hablamos de 1.600 bandas identificadas, lo que no significa que las 1.600 bandas estén operando. Es bien complejo hablar esto. Ya, pero tratemos, hagámele esfuerzo. Claro, no se entiende mucho. La identificación de las bandas viene de nosotros de los elementos externos, vale decir, desde la investigación externa que hace el Ministerio Público para efectos de prisión preventiva y identificación posterior de la prisión preventiva. El convenio de Palermo habla que cuando se juntan dos o más personas para cometer un delito, estamos hablando de una banda, exactamente. Por lo tanto, hoy día puede haber a lo mejor una pura persona perteneciente a una banda o pueden haber 10 personas pertenecientes a una banda identificada al interior de la medida penal, pero insisto, y puedo repetir, lo que no significa que estas 1.600 bandas estén operando. De acuerdo, de acuerdo. Ya, 1.600 bandas que pueden ir de una persona a grupos de más. ¿Cómo han evolucionado esas bandas ahora en el contexto del crimen organizado ya reconocido o instalado en Chile? Es que la evolución viene de afuera. Insisto, estos son temas investigativos. De afuera de las murallas de la cárcel, no de afuera de Chile. También, digamos, pero... Insisto, no hay que olvidar que Gendarmería de Chile es el encargado del resguardo de los recintos penitenciarios y de la gente que está ahí. Por lo tanto, todas las labores investigativas con respecto a la pertenencia de crimen organizado de alguna banda criminal, vienen de la propia etapa de la investigación. Ahora, la población penal vinculada a esas bandas, independiente de si son de una o de más personas y si estamos dentro de la lógica de las 1.600, ¿cómo ha cambiado también? Y aquí lo quiero llevar al tema de la injerencia de los extranjeros, de las bandas extranjeras que han estado llegando a nuestro país. La población penal de extranjeros en Chile ha aumentado sustantivamente. ¿Cuánto? Ha habido un aumento importante. Hoy día, la prevalencia de la población penal colombiana y venezolana, lógicamente, que es importante. Pero, sin embargo, nos dista más allá de las dinámicas de comisión de delito con respecto a lo que teníamos antes. ¿Ha aumentado el número? Sí. Y desde la, y lo puedo repetir, desde la pesquisa, identificación, a través de las distintas investigaciones que lleva el Ministerio Público, lo que hacemos nosotros es la segmentación, la clasificación y el seguimiento de estas personas que se individualizan en su momento. Ahora, ¿esa población es la que está eminentemente segregada hoy día, o no? Bueno, eminentemente segregada y clasificada. Ajá. Probablemente la pregunta que mucha gente se hace, Subdirector Proboste, es ¿hasta dónde tenemos garantías de que Gendarmería tenga los recursos, tenga la estructura, y el mundo político también entienda que Gendarmería está en condiciones y necesita probablemente también crecer o tener mayores grados de flexibilidad para enfrentar adecuadamente el momento delictual que estamos viviendo? La ciudadanía tiene que tener confianza que efectivamente Gendarmería tiene todas las herramientas. Cuenta con un personal capacitado, profesional, para efecto de llevar este trabajo, y sobre todo que hoy día efectivamente a raíz de este cambio de criminalidad de una población penal más joven, un poco más refractaria, y los cambios también en nuestros procesos de formación y capacitación y sobre todo la incorporación de más tecnología y elementos de seguridad hacen de que hoy día la institución sea capaz para efecto de estar preparada frente a cualquier evento que pueda ocurrir. Y no solamente preparada, sino también viendo justamente el trabajo de inteligencia para efectos de evitar, principalmente en el tema de intervención. La prevención es sumamente importante. Aquí yo quiero destacar, hoy día estamos haciendo un trabajo preventivo más que reactivo. Por eso que hoy día hay planificaciones de registro de allanamiento de forma constante, a lo menos procedimientos nacionales, dos mensuales... Así como usted dice que las condiciones para los gendarmes funcionan, ¿verdad? ¿Y las condiciones para los presos también? Todos los presos tienen cama, todos los presos tienen acceso a baño... Todos los presos tienen cama, todos los presos tienen acceso a baño, todos los presos pueden acceder a todas las intervenciones y la oferta programática que tiene Gendarmería de Chile. ¿De dónde salen estas ideas instaladísimas de que la realidad penitenciaria en Chile es deficiente? Que los presos no tienen acceso, no digamos que a comodidades, pero a cuestiones básicas, elementales, que no tienen cama, que hay mafias internas, que hay un jefe que domina, etc. ¿Son puros mitos o son cuestiones identificadas, aisladas y puntuales? Ayúdame a entender eso, porque es un poquitito la idea. Bueno, usted lo dijo, son cosas identificadas, puntuales y que son abordadas. Insisto, todo es mejorable. La perfección yo creo que no existe, pero queremos llegar a eso. Y como institución, efectivamente, hay situaciones que podemos mejorar y por eso que es el trabajo diario que estamos haciendo. ¿Y el hacinamiento, subdirector? Hoy día no hay hacinamiento. No hay hacinamiento. No hay hacinamiento. Hay sobrepoblación, pero no hay hacinamiento. Hagamos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de sobrepoblación y hacinamiento? La sobrepoblación significa que estamos entre el 100 y el 150% por sobre nuestra capacidad de diseño. Ya. Cuando superamos ese porcentaje, hablamos de hacinamiento. Y hoy día estamos alrededor del 124% de sobrepoblación. Ya, ¿eso significa que duermen más de las personas que deberían dormir en una celda? ¿En qué se traduce esa sobrepoblación? Se traduce en que tenemos más internos. Y es precisamente lo que yo señalaba anteriormente. Hoy día hay un trabajo que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura penitenciaria para efecto de, primero, crear nuevas cárceles. Hoy día hay dos cárceles que ya están en ese proceso. Lo vuelvo a repetir. Calama y Copiapó. Hay un proceso de densificación. que tiene que ver con las cárceles concesionadas, densificación y ampliación. Y está el proceso de reapertura de cárceles que en su momento se cerraron para efecto de poder distribuir de mejor forma la población penal a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, hay un trabajo ahí. Ciertamente que ese trabajo se traduce justamente en mejoras también en la habitualidad de la población penal. Muy bien, pues quiero darle las gracias a don Víctor Proboste, subdirector operativo de Gendarmería, por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Conina. Estén muy bien. Muchas gracias. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.